Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad, llegó llena de esperanza. Qué cosa tan buena. Ay, mi querido Acosta. En vivo, 11, 9 minutos de la mañana, 12, 9 minutos en Venezuela. Y nosotros celebrando la Navidad con Neve TV. Así es. Mira, yo estoy de verdad agradecido por esto que nos toca presentar. Porque hace una semana tú y yo estábamos parados en una tarima y presentamos al artista que vamos a presentar a continuación. Así es, porque una de las cosas maravillosas que recordamos en este 2022 es haber podido ser parte de grandes espectáculos. Y nuestra invitada de ahora nos dio un homenaje maravilloso a una mujer que marcó historia en la música. Así es. Quedamos todos maravillados con su talento, con su voz. Además, con esa forma de evocar a la guarachera del mundo, Celia Cruz. Y estamos hablando de... ¡Sai Mari! ¡Bienvenida! Póngase aquí por el medio con nosotros. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Tú sabes que eso forma parte, Say Mari, de esas satisfacciones que le da uno a este trabajo? Haber presentado tu homenaje a Celia Cruz, tu tributo a Celia Cruz, con el éxito con el que se produjo la semana anterior, fue una maravilla. De verdad que sí. Bueno, satisfacción la mía. De estos dos seres tan maravillosos, tan profesionales, hayan presentado mi show, pues para mí... La satisfacción fue mi... Bueno, pues para nosotros, de verdad, un inicio de Navidad muy chévere, porque entonces estuvimos con Guaracha, con una cronología musical de Celia Cruz. Y además en tu voz. Oye, eso es tremendo regalo de Navidad, el que nos diste. Bueno, así me dijeron desde mi país Venezuela, me dijeron tremendo regalo de Navidad. Y tremendo regalo de Navidad también para mí, porque no me había atrevido, y me atreví a hacerlo en esta época maravillosa, y de verdad que fue súper, súper. Ya que estamos hablando de regalos, ¿por qué no le damos un regalo a la audiencia que está allí parada frente a su dispositivo, llámalo televisor, teléfono, estable, computadora, disfrutando de la Navidad en EBTV? Pues vamos, vamos a regalarles. ¡Fuerte el aplauso para... ¡Sai Marí! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Mira, mi querida Saimari, ¿cómo pasas tú las Navidades? ¿Cómo las celebras? Con mis hijos, desde que tuve la bendición y la dicha de ser madre, pues, no trabajo los 24, sino que los celebro en familia con mis hijos. ¡Qué maravilla! Hago todo lo que tenga que hacer para recrearles una maravillosa Navidad en sus mentecitas. Mi querida Saimari, porque además lo sé, esa es de las mamás que andan buscando las ofertas desde enero para poder tener los regalos en diciembre, pero yo sé, además... Es que me encanta regalarles a todos. Mira, aquí yo les tengo un regalo a todos. ¡Qué maravilla! El dinero, yo estoy buscando el regalo. Y la economía, la economía. Pero lo que también tiene Saimari es que ella es muy apegada a sus afectos. Ella tiene la bendición de que en este momento tienes a tu mamá y a tu papá, pero tú tienes a mucha familia en Venezuela. Y sé que tu corazón va con ellos. Y parte de tu celebración y homenaje a Celia Cruz era para ellos. A ellos que te están viendo y a todos los inmigrantes que nos ven en todos los lugares del mundo, ¿cuál es tu deseo de Navidad? La palabra de Dios dice que a todo el que le cree, todo le es posible. Sigan creyendo, sigan soñando, porque si lo ponemos en sus manos, todo es posible. Y yo sé que algún día voy a volver a verlos a todos y abrazarlos a todos con mi música. Y muchas bendiciones, Feliz Navidad. Sigan confiando en Dios, porque Él es bueno y maravilloso y su voluntad es perfecta. Amén. Amén. Ahora, pero vámonos para el 2023, porque vimos ese espectáculo en la semana anterior, como lo decíamos antes de tu primera interpretación. ¿Queremos saber qué va a pasar con ese espectáculo en el 2023? Uy, bueno, tenemos muchas cositas preparadas, de verdad, que ya desde mi show fue el jueves y el domingo yo me levanté y le dije a mi esposo, quiero hacer esto, esto y esto y esto para el 2023. Y él me dijo, oye, pero ya va, cálmate. No, 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 vamos a anotarlo y vamos a empezar a ponerlo en obra ya. Entonces, bueno, vienen varios shows, viene un show bastante grande para mayo, Dios mediante. Todavía no voy a revelar ni develar dónde va a ser ni nada, porque estamos cocinando eso. Pero vienen cosas, cosas muy buenas. Bueno, el mejor regalo que nos puede dar, por ejemplo, a Gaby y a mí, es que te volvamos a acompañar en ese show, porque es todo un privilegio poder presentarlo. Sí, claro que sí, claro que sí, para mí, o sea, para mí es una dicha, un privilegio, una felicidad súper maravillosa poder contar con su apoyo. O sea, y María, pero me dijo un pajarito que en febrero probablemente tengamos video. ¡Sí! ¡Ah! 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 Ese es el hijo del que habían dicho que yo estaba embarazada. ¡Ah! Eso fue lo que inventaron, ella está embarazada, le dicen, van a decir, pero si nace en febrero y no se le nota, ¿qué es esto? Por ese hijo, ese era el hijo. Pero usted lo que está es llena de música, ¿por qué no me regalas un poquito más? ¿Otro tema? ¡Claro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a recibir otro tema de San Marí! ¡San Marí! ¡Gracias! ¡Gracias! La rumba me está llamando, gongo, 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 dite que allá voy, que me espere un momentico, mientras tanto guaguancó. Dile, dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancó, ea, que mamá. Quipara quipara kipara kipapa, quipara kipara kipapa. Si quiere gozar, si quiere bailar, quipara kipara kipapa. Quiero bailar Teresino, bailar chelito, quipara, kumpara, 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 kipajito. Quipara, 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 mi kumpara, mi kumpara, mi kumpara, mi kumpara. ¡Azúcar! ¡Vamos allá! ¡Azúcar! No hay que llorar, no hay que llorar, que no hace su carnaval, piénsame yo vivir cantando. No hay que llorar, no hay que llorar, que no hace su carnaval, hay que reír, que no hace su carnaval. Mira que tengo tumbado, yo si camino de lao, y bailo de lao, y vengo de lao. ¿Cómo? ¡Azúcar! Pa' mí, tú no eres na', porque tú tienes la bemba, colorá. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres na', porque tú tienes la bemba, colorá. Pa' mí, tú no eres na', porque tú tienes la bemba, colorá. Pa' mí, tú no eres na', porque tú tienes la bemba, colorá. Pa' mí, tú no eres na', porque tú tienes la bemba, colorá. Pa' mí, tú no eres na', porque tú tienes la bemba, colorá. Que colora, colorá, colorá. ¡Pelma, colorá! ¡Pelma, colorá! ¡Pelma, colorá! ¿Qué más puede decir uno aquí, Gaby, después de esta maravillosa interpretación en homenaje a Celia Cruz? Que la estamos pasando increíble, nos vamos a una pausa, pero regresamos con Mario Benucci aquí en la Navidad de EBTB. Que tiene la bemba, colorá. ¡Bemba! Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad, llegó llena de esperanza, llegó por EBTB. Ya llegó.